¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de todos los días para compartir la mejor información y en un día nublado, que está anunciado algunas lluvias, pero con una temperatura muy agradable a pesar de la humedad. Mucha información para compartir, fuertes declaraciones de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal respecto al conflicto docente, dijo que va a seguir negociando hasta que los alumnos estén en las aulas nuevamente, porque es una respuesta que le tiene que dar no solamente a los gremios y llegar a un acuerdo, sino también a las tantas familias que están esperando que sus hijos arranquen, como cualquier otro chico que va a otro establecimiento educativo con total normalidad, el dictado de clases. Ese es uno de los temas, pero tenemos mucho más para compartir. Le damos la bienvenida a Martín Daer. ¿Cómo andás Martín? Bien, todo muy bien. Bueno, en un conflicto que no tiene resolución con estas declaraciones muy firmes de la gobernadora María Eugenia Vidal, buscando también una resolución a este conflicto tan importante, pero manteniéndose firme en la postura, como se habían manejado sobre todo otros funcionarios del gobierno provincial, no tan así la gobernadora, hasta estas declaraciones que han sido realmente contundentes. Sí, claro que sí. Y otro de los temas que vamos a estar tratando y hablando con el consultor político Gustavo González tiene que ver con las marchas. Hoy se está realizando una marcha importante de la CTA y hasta dónde esto provoca un impacto en la sociedad, pero también en el gobierno de turno, ¿no? Sí, obviamente. Venimos mencionando lo que han sido las marchas multitudinarias en el último tiempo. Bueno, y este caso también ahora de esta marcha que convoca para la CTA, que en un ratito te voy a contar, el paro del 6 de abril influye en el fútbol. En un ratito les voy a contar por qué. También en el fútbol. También influye en el fútbol, sobre todo, les anticipo, en gimnasia, pero tiene que ver con lo organizativo. En un ratito les voy a contar algo más. Bueno, y también tenemos de deporte porque ya hay nuevas autoridades en la AFA. Exactamente. Histórico, momento histórico. Después será el lugar para el análisis, pero pasaron 35 años y la Asociación del Fútbol Argentino tiene un nuevo presidente. Es Claudio Chiquitapia, el máximo titular de Barraca Central, que ayer asumió de manera oficial 43 asambleístas. 40 votaron a Claudio Chiquitapia, que era el único que se había presentado. Tres en blanco. River, San Lorenzo y Talleres de Córdoba, en lo que muestra también las internas que venimos contando desde hace tiempo y que se mantienen en el fútbol argentino. Muy bien, y si te parece, vamos a comenzar con uno de los temas. ¿Usted ya tiene documento nuevo? Yo tengo documento nuevo, sí. Ah, porque si no, a partir del sábado no podría circular. Claro, me tenía que ver encerrado. Totalmente, sí, a partir del sábado ya no va a regir más ni la cédula ni el documento ese verde cuando éramos chicos. Sí, exactamente, que se gastaba. Ahora solamente que se gastaba, tal cual, todas las hojitas ahí como medias dobladas. Bueno, ahora es el documento celeste o el DNI tarjeta. Así que vamos a ver qué es lo que decía la gente que hoy se acercó para realizar distintos trámites en el centro de documentación acá en calle 46. Lo que pasa es que, viste, está medio complicado porque ahora te piden que tiene que tener, ¿cómo se llama? El nuevo DNI que... Mi tarjeta. Tarjeta. Entonces, viste, estamos así. Bueno, aparte de retirar, yo ahora vine yo, ahora la otra semana ya viene mi familia, que si o sí te lo piden en cualquier lado, esa es la macana, viste. Si no tenés ese... ¿Se lo lleva ahora en el momento? ¿Cómo es? No, no, tenés que esperar. Tenés que esperar. Por lo menos yo ahora vine y tengo que retirar primero porque te piden la partida, retirar la partida, que tenés que retirarla el jueves que viene y ya son cinco días. Después seguro te van a dar para volver otra vez a sacar turno, tramitarlo, todo. ¿Te vino porque el primero de abril ya solamente se puede circular con el otro DNI? Exactamente, porque el otro que yo tengo no nos sirve. ¿Y cuánto...? ¿Qué DNI tenía? Yo el primero que saqué vendría... Está verde, digamos, el vía vieja vieja. Exactamente. Y este como tiene incorporado el número de Cui, viste que en todos lados te lo piden. ¿Qué le pido para hacer el trámite? No, ahora, bueno, por ahora por la tarjeta de... ¿Tarjeta de nacimiento? Nacimiento, que si o sí tenés que retirarla. Yo tenía el año pasado que retiré, pero si o sí tenés que retirar la nueva, así que tenés que estar bastante tiempo. ¿Muchos trámites, digamos? Sí, son muchos trámites, son, la verdad que sí. ¿Cuándo te sale sacarlo? Y mirá, hasta ahora no me dijeron, me dijeron eso nomás y ahora después veremos. Fue de mi nieta. Ah, porque se vence el plazo y hay que tener el DNI nuevo. Sí, sí. ¿Y puedo hacer el trámite? Todo, bárbaro. ¿Se lo lleva ya el DNI o...? No, el jueves tengo que venir a retirar la partida de nacimiento. Ah, ese es el tema, ¿no? A todos les pasa lo mismo, hay que esperar por la partida. Claro, y después ir a 7 y 54 a hacer los documentos. ¿Hay que hacer dos cosas? ¿No es tan fácil como era antes o qué es lo que pasa? No, no, es fácil, no, no. Cuando hay que renovarlo es más difícil. En este caso es solamente para tener el nuevo. Sí, 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 porque es menor de edad. Claro, entonces lo tiene que hacer usted el trámite. Sí, sí. ¿Y qué requerimiento tenía para sacarlo? No, nada. Venía a buscar la partida de nacimiento y después ir a 7 y 54. ¿Cómo es eso de la partida? Porque también una señora tenía el mismo problema. Sí, la pedí hoy y dentro de 5 días habiles te la entregan. Pero bueno, los documentos, mi hija se lo robaron y dan plazo hasta el sábado para hacerlo. O sea que no tengo manera de hacerlo sin la partida de nacimiento. Claro, o sea que ahora cuando se cumple el sábado hay que circular sí o sí con el último DNI y por eso hay que tramitarlo ahora. Claro, sí, y bueno, no hay manera. ¿Lo ha perdido tu hija? Sí, y se lo robaron. ¿Se lo robaron? Se lo robaron. Así que bueno, vamos a tener que ver, no sé, tendré que pagar una multa después, no sé cómo será eso. ¿Qué te pidieron además de la partida para tramitarle el DNI nuevo? No, nada, la partida de nacimiento y los datos míos, documentos de la madre, porque es menor de edad. ¿Cuánto te sale el trámite? 60 pesos, nada. ¿No es caro? No, 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 no. La verdad que no lo hizo es porque no quiso. Igual es rápido, Martín, es cuestión de tomarse unos minutos y acercarse al centro de documentación de calle 46, 4 y 5 o al registro de las personas en 1 y 59 para realizar el trámite, que es tan necesario para poder movilizarnos porque en realidad lo piden en todos lados, es lógico. Sí, por supuesto. Cambiamos de tema y nos metemos en lo que tiene que ver con un nuevo paro, en este caso paro de psicólogos que como siempre, como es habitual, se garantiza la atención en emergencias. Claro que sí y está enrolado dentro de lo que es la protesta de la CTA, por eso los médicos de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires realizan esta medida de fuerza en toda la provincia. Tenemos jornada de paro, segundo día de esta semana de 48 horas, junto con judiciales, junto con ATE, y a las 3 de la tarde movilizamos con ambas CTA, nos encontramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo. Desgraciadamente, nuestro conflicto continúa sin ninguna interlocución con el gobierno, es sorprendente lo que plantea la Ministra de Salud, o sea, ella dice que... Habla de una paritaria cerrada, o sea, no dice que nosotros hemos enviado cartas documentos y que podemos terminar con una intervención judicial, carta documento al Ministro Villegas, intimándolo a cerrar la paritaria 2016, que está absolutamente abierta. Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo para el 2017, o sea que lo que se está haciendo es absolutamente ilegal, además de no cumplir acuerdos paritarios de octubre del año pasado, sobre todo en lo que hace al tema del desgaste previsional y en lo que hace al pase a planta de becarios, que deberían haber pasado 300 nuestros y 300 también del sector 10430, al 20 de diciembre, y en la actualidad lo que tenemos, y hace 48 horas, el pase recién de 30 becarios, que son compañeros que entraron 2015, 2016, y que están trabajando, no van a tener antigüedad, no tienen aguinaldo y son precarios, porque son contratos, y son los que están trabajando en los hospitales. Será mucho la cantidad de paros docentes que ha habido a lo largo de este 2017, la verdad que ustedes también vienen con un récord tremendo y no cambia nada. Bueno, es un análisis que nosotros también hacemos, y tenemos un próximo congreso el sábado donde evaluaremos esto. Nosotros no queremos perjudicar a la población, y la Ministra lo dice muy graciosamente cuando dice que el acatamiento es bajo, o que somos el 17%, no sabemos de qué universo tampoco, porque si hubiese tantos profesionales en la salud en la provincia de Buenos Aires, realmente nos chocaríamos en las esquinas. Nosotros somos el gremio representativo, tenemos más de 10.000 afiliados a nivel nacional, provincial y municipal. Creo que es un ninguneo de la señora Azul Mortis. Y lo decíamos, Martín, hoy en el comienzo del programa, que ya están las nuevas autoridades en la AFA, un momento histórico. Sí, obviamente, un momento histórico. El nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que tendrá como vicepresidentes a Daniel Angelisi, vicepresidente primero, y a Hugo Moyano, vicepresidente segundo. Vamos a escuchar las palabras que, además, mostraron la emoción sobre el final del nuevo presidente de la AFA, de Claudio Chiquitapia. El técnico hay que respaldarlo, es el técnico que eligió la comisión normalizadora. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que la selección argentina clasifique al Mundial, que tengamos el mejor Mundial que todos nos merecemos. Y sin duda que hay que apoyarlo, como hay que apoyar a todos los jugadores, como tenemos que entre todos hacer un esfuerzo. Para esto también es necesario contar con el apoyo de ustedes, que es una parte importantísima para que el fútbol pueda mejorar. Nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer un análisis profundo de todos los contratos que se han firmado, no solo en esta instancia por la comisión normalizadora, sino anteriormente también, en los cuales muchos de nosotros hemos sido miembros de esa comisión directiva. Pero, por sobre todas las cosas, hoy hay un técnico elegido, estamos en una situación muy particular. Me parece que primero tenemos que reunirnos con él. Hay un secretario de selecciones que ha comenzado recién una tarea en donde todos tenemos que respaldar al técnico que está actualmente. Después, sin duda, nos sentaremos y veremos qué es lo mejor o qué es lo que nosotros pretendemos. Pero hoy no es momento de analizar un contrato puntual. Y ya estamos, Martín, con Gustavo González, consultor político con el que vamos a tratar de analizar varios temas, pero lo decíamos en la apertura, las marchas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las marchas, el impacto que provocan en la sociedad, también esto de que no es nada favorable para el gobierno de turno, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo que uno ve es que de hace muchos años hay una parte de la política que se da en la calle. Entonces, digo, esto se da conjuntamente, básicamente a partir de los 90, pero conjuntamente con la crisis de los partidos políticos tradicionales y la constitución de lo que se llama los flash parties, los partidos chicos, digo, el Modine, el Frepaso, bueno, la coalición cívica, bueno, después el Aridio, un montón de partidos políticos que se fueron constituyendo atrás de una figura prominente, digo, y eso habla de la crisis de los partidos políticos y mucha gente que no se ve, ¿qué sería? Contenida, ni en esos partidos políticos, ni en los partidos políticos tradicionales, termina estableciendo protagonismo en la calle. Así salieron los movimientos sociales. Digo, Castel viene de eso, Pérsico viene de otra lógica, pero también se constituye, Bloomberg, la famosa movilización es Bloomberg. Entonces, lo que hay es una parte de la política que se está, de demanda de la sociedad que se está constituyendo en la calle. Lo que entendió muy bien en su momento el kirchnerismo es que tenía que dar una disputa en la calle en términos simbólicos, digo, entonces, ¿de ahí qué viene? De ahí vienen, si ustedes se acuerdan, los piquetes del campo, Moyano diciendo que iba a levantarlo, o Delía, el famoso golpe entre Delía y otra, y una persona que se está... Y un manifestante. Y un manifestante. Entonces, el kirchnerismo entendió que una gran parte de la política se daba en la calle, entonces, el kirchnerismo también se constituyó en la calle. Una de las cosas que era un enigma, es una pregunta, ¿cómo el macrismo se iba a constituir en la calle? Entonces, lo que nosotros vimos en este mes de marzo, yo la otra vez decía que muchos a marzo le están diciendo en marcho, por la cantidad de movilizaciones que se hicieron, lo que estamos viendo es la gente, digo, algunos subidos a un mal humor, digo, o a una pobreza, o que la plata no alcanza, y otros también subidos a un reclamo más político partidario, básicamente el kirchnerismo, que se van constituyendo en la calle. Y en ese sentido, esta movilización, que no queda muy bien claro, si es desde el gobierno, en realidad la mayoría de los funcionarios dijeron que no fue gestada desde el gobierno, si desde redes sociales, identificados obviamente con el gobierno nacional, es también tratar de buscar eso, una muestra simbólica de que el gobierno tiene su apoyo, independientemente de las últimas movilizaciones. Claro, uno de los grandes preguntas sería, porque nosotros tuvimos, el 6 de marzo paro docente en casi todo el país, el 7 paro nacional CGT y se da con movilización, con movilización. El 8, el Día Internacional de la Mujer, con movilización en el mundo por los derechos de la mujer. ¿Está bien? No, más derechos. El 15, ahí no sé si lo llegamos a tomar, el 15 y 16 paro docente y de otras organizaciones en casi todo el país, movilización a gobernación. 21 y 22 paro docente con marcha federal de docentes. Y el 30 paro de CTA con, hoy no, paro de CTA con movilización. Entonces, lo que, digo, todo esto es oposición. ¿Sí? Oposición crinerista, oposición de, no crinerista, sino gremial, por el tema de docente, acte médico, judicial, diferente movilización. Entonces, el primero de abril es una manifestación a favor del gobierno. ¿Cuál es, digo, por qué el gobierno no sale a decir nosotros vamos a estar en la plaza, o va a ir Peña, o va a ir Macri, o va a ir Michetti? Ahora, Gustavo, te interrumpo. Un segundo. ¿No es como demasiado? Pronto llevan un año y cuatro meses, más o menos, de gobierno. ¿Ya tener que salir con una marcha de apoyo? No habla bien del gobierno. No, lo que pasa es que, es que en marzo, fue muy contundente, digo, la marcha federal de docentes fue muy contundente. Sí. La movilización de la CGT, terminó obligando a la CGT a establecer un paro, y a la CTA a establecer un paro. Lo que pasó, hago un paréntesis, lo que pasó en la marcha de la CGT, ese final, con la gente corriendo, si se me permite el término. Con dirigentes. Exactamente. ¿También se puede tomar como un punto importante en este tipo de movilizaciones? Sí, digo, que hay un mal humor social, es cierto, que también hay activistas, es cierto, que hay activistas buscando que la CGT establezca un paro, en contra del gobierno de Macri, también es cierto, porque si no, sería una miopía política. Entonces, la gran pregunta, digo, ¿por qué el gobierno nacional y el provincial, digo, no sale a manifestarse abiertamente la movilización del primero? Porque en realidad no se sabe cuánta gente van a juntar. Entonces, hacer una movilización, llamar a una movilización, que termine siendo un fracaso, que termine habiendo poca gente en la calle, digo, uno lo que va a hacer primero es la comparación con las movilizaciones en contra del gobierno nacional. Y fíjense que yo acá no puse... Sí, vamos a hacer un repaso, ahí las estamos viendo en pantalla. El 6, el paro docente en casi todo el país. El 7, el paro nacional CGT y CTA con movilización, que es esto, ¿no? Si la treles es famoso, vandalizado. Esos incidentes finales. Bien. El 8, el Día Internacional de la Mujer, eso se terminó, digo, eso fue a nivel mundial, ¿no? El 15, el 16, el paro docente y de otras organizaciones en casi todo el país, la movilización de la gobernación, que es fuerte, el 21 y el 22, el paro docente con la marcha federal, esa que recorrió todo el país, esa gran bandera, ¿está bien? Y el 30, el paro CTA con movilización. Digo, todo esto fue, digo, fuertemente opositor. Fíjense que yo no puse el 24 de marzo. Sí. Claro. Te iba a preguntar eso. Que en realidad... Y terminó, desgraciadamente, digo, siendo también opositor. Digo, porque... Sí, yo creo que ahí... El 24 de marzo... Es una confusión muy grave esa también, ¿no? Porque... Exactamente. La marcha es una marcha, o sea, muy importante como para, si se quiere, politizarla, Más allá de que tiene, obviamente, un contenido político, pero se entiende a dónde voy. Digamos, el 24 es bien significativo. Por fuera de lo que son los conflictos sociales y las demandas que tiene la gente. Eso es claro también. hasta el 8, el Día Internacional de la Mujer, que uno lo piensa que tendría que estar afuera de una movilización en contra de un golpe de turno, terminó también siendo simbólicamente... Pero no tiene que ver más con el tema de la violencia de género. Tiene que ver con el tema de violencia de género, digo, y con, este, digo, con, en términos comparativos con el hombre, con un montón de derechos, o diferencia laboral, diferencia en remuneraciones, en carga laboral, que sigue teniendo la mujer, digo, desde hace mucho tiempo. Recordemos que, digo, esto como apostilla, recordemos que el voto femenino es de mitad del siglo XX en todo el mundo. Exacto. Entonces, digo, la mujer llega a derechos, por lo menos en términos de la democracia pleno, digo, muy atrás del varón. Ahora, ¿no es mejor para el gobierno esperar y en las próximas elecciones, qué mejor que refrendarlo otra vez con el voto? Porque el gobierno fue elegido democráticamente. y las movilizaciones, obviamente que tienen un poder simbólico importante, pero, bueno, las elecciones, en la elección está el mayor poder. Exactamente. lo que le ha pasado a la democracia como sistema político, esto es en todo el mundo, es que la democracia como sistema, que tiene esta periodicidad de cada cuatro años, votamos cargo ejecutivo, cada dos votamos cargo legislativo, digo, uno, en realidad, lo que le tiene la urgencia es ahora. Entonces, ¿quién de nosotros va a ir al Consejo Deliberante a presentar un proyecto para peticionar por las zanjas, por ejemplo? Lo que hace la gente es, agarra, se manifiesta, quema goma y corta una calle. Entonces, lo que le ha pasado a la democracia, lo que nos pasa a nosotros, digo, esta idea de mi hijo el doctor, entonces uno pensaba en que Floricio Sánchez, en que su hijo, nosotros queremos vivir ahora, y vacacionar ahora, y ser felices ahora, y que nos vaya bien ahora, después nuestros hijos harán su vida. Entonces, lo que le ha pasado a la democracia es lo que le pasa ahora a todos nosotros, a la ciudadanía, uno quiere calidad de vida ahora, y la democracia, o el sistema democrático, tiene otro sistema, tiene otras regularidades, digo, digo esto, no me hacen ensanjeo, tengo que ir al Consejo Deliberante, presento una nota por mesa de entrada. Es otro ritmo también. Claro, o va a una municipalidad, es otro ritmo. Entonces, la gente, lo que uno ve es que la gente tiene la urgencia de la hora, ¿está? Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Entonces, la gente también no ve en los partidos políticos tradicionales, y en los partidos políticos no tradicionales, digo, él escucha la demanda, ¿está bien? Entonces, la gente se autoconstituye en el espacio público, con todo lo que significa, digo, fíjense lo que pasó hoy en Santa Fe, ¿no? Digo, desgraciado, ¿no? Eso de que, claro, de que el camionero embistió y terminó matando a una persona que se estaba haciendo, que se estaba manifestando. Entonces, digo, entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es donde se entra a mezclar entre el apoyo que la gente le puede dar a los manifestantes y hasta dónde está el límite de que no me perjudique? Sí, el tema de los derechos, ¿no? El tema de los derechos, El miedo en el terminal del otro, sí. Entonces, pasa esto, ¿no? Este trágico episodio que mencionabas. Yo creo que, digo, que uno dice como ciudadano, ¿no? Que lo mejor es el diálogo. Digo, porque lo que uno está viendo es que el sindicalismo, este, con su derecho, por supuesto, y con su demanda, y con sus demandas, este, establece una postura, y el gobierno, en términos provinciales o en términos nacionales, establece otra postura. Digo, y que esas posturas terminan siendo distantes. Entonces, el presidente le decía a María Eugenia Vidal, estás dando una lucha contra el docente, y yo te voy a apoyar en esa lucha. Pero no llaman a la mesa nacional, este sindical docente. Entonces, digo, te apoyo, pero... Claro, pero sí, 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 suena así porque en realidad es como que le tiran todo, que la provincia lo tiene que resolver. Termina, y esto no deja de ser, o sea, esto es un país federal. Sí, sí. Entonces, y digo, más con un tema de la educación, entonces, con un tema tan importante para nosotros, tendría que ver, este, un gobierno nacional que por lo menos tenga una mirada que trasvase los conflictos locales. Digo, porque los paros y las movilizaciones, casi no hay provincia en que no se esté dando. ¿Está bien? Entonces, lo que uno ve es una movilización creciente, a mí me parece, la pregunta es, con la pregunta que vos decías hoy, ¿por qué el gobierno no espera octubre? Recurre, si ustedes vienen siguiendo a María Eugenia Vidal, hoy está diciendo, cada entrevista, cada otra entrevista está diciendo, este, posiblemente perdamos las próximas elecciones legislativas en octubre. Entonces, lo que hay es, este, un mal humor social creciente. Sí. Es como que el gobierno no llega a atender la demanda en los tiempos, ¿no? La demanda de la sociedad, por supuesto que está, hay otros, hay partidos políticos que en esto, este, que actúan. Están haciendo sus jugadas. Obviamente. Hay figuras opositoras que van subiendo hoy, si uno tiene que tener una foto en la provincia a nivel país, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hay altas posibilidades de que los candidatos a la provincia de Buenos Aires y cambiemos a campeseros. En una encuesta, en una foto de hoy, no necesariamente la foto de octubre, digo, pero la foto de hoy da eso. Entonces, hay un mal humor. Y ese mal humor se da en la calle, y se da el mal humor que manifiesta con el mal humor del que no manifiesta. Igual, Gustavo, para ir cerrando, ahora vamos a pedir la nota de Vidal, el compacto que preparamos de las declaraciones que hizo ayer en distintos medios de Capital Federal. Pero ella remarca mucho esto de que no me importa perder las elecciones, yo quiero el bienestar de los bonaerenses. ¿Esto puede jugar en contra? Uno puede ahí tener diferentes miradas. Una es sabiendo que, ellos saben que Cambiemos no tiene una figura fuerte en la provincia de Buenos Aires que pueda competir contra Massa, contra Cristina Fernández de Quimbra. Entonces, una es una hipótesis. La hipótesis es uno. Ellos saben que pueden llegar a perder las elecciones, entonces lo que dicen es, la verdad que yo, para mí, lo primero es la educación de los chicos. Entonces, hipótesis uno. La hipótesis uno es que ellos piensen que hay que dar una confrontación como un ejemplo contra el sindicalismo y la hipótesis tres es que un aumento mucho más grande a los docentes dispara a todas las otras paritarias. Vamos a escuchar la palabra de la gobernadora, María Eugenia Vidal. Bueno, ya hemos analizado bastante, pero vamos a escuchar lo que decía la gobernadora, de la provincia de Buenos Aires. A mí cada día de paro me pesa. Me pesa. No me es indiferente, aunque no tenga un acatamiento tal vez tan alto como tenía en otras épocas. Me pesa porque sé que hay una familia que llevó a su hijo y encontró la escuela cerrada, o a lo mejor encontró la escuela abierta, pero solo va a poder usar el comedor y no está su maestra. Me pesa que en esta provincia fundida no poder buscar y buscar recursos y no poder hacer una oferta mejor para poder mostrarle a los docentes lo que de verdad siento que es que quiero que ganen bien. Acá la discusión nunca fue si su reclamo es justo o no es justo, sino siempre se trató de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos estirarnos y llegar porque también es valioso no solo la tarea del docente, la del enfermero, la del policía, la del médico que está en una guardia de hospital público. Y yo quiero que la gente sepa, son 600.000 familias las que viven de la provincia, en una provincia que está quebrada y que cuando yo llegué no podía pagar ni sueldos ni aguinaldos. Y yo me voy a dormir todas las noches muy preocupada por muchas cosas, pero no intranquila de que a fin de mes no pago los sueldos. Entonces cada vez que yo me siento con los gremios, cada vez que mi gobierno se sienta a dialogar, el valor de la palabra es muy importante. Yo no puedo decir, ah, bueno, vamos a aumentar lo que sea que piden y después vemos cómo lo pagamos. Hay otros gobernadores que han hecho eso antes. Yo no puedo, así como no me puedo endeudar con el almacenero si después no le voy a pagar, porque yo en la vida pago mis deudas y le doy valor a la palabra y en la política también. Entonces no hay manera de que yo lo pueda vivir bien. No puedo vivir bien saber que los docentes se merecen un salario mejor y que no se los puedo dar. No puedo vivir bien levantarme a la mañana con un paro sabiendo que hay miles de chicos que no van a tener clase. No sé, sería una persona insensible o que no le importa nada. Y por suerte a mí, yo siempre lo digo, y prefiero que me pase eso, yo le pongo mucho el cuerpo a esto y a mí me duele cuando algo no sale bien. Y me molesta y me preocupa y pienso, torturo a los ministros los fines de semana porque es como un tema que tenés acá todo el tiempo en tu cabeza. Este no es un conflicto que nosotros elegimos. De hecho, en diciembre cuando hicimos la primer convocatoria a los gremios de la provincia, cerramos un acuerdo parecido a este que estamos proponiendo con 23 gremios de la provincia. Hay muchos municipios que ya cerraron acuerdos con sus trabajadores municipales, portuarios cerró un acuerdo parecido, comercios cerró un acuerdo parecido. O sea, en la Argentina hay muchos dirigentes gremiales que están apoyando este tipo de acuerdos y que piensan en sus trabajadores, independientemente si son cambiemos o no o si nunca nos votaron. Entonces creo que la propuesta que es aceptada por muchos gremios es razonable y esperaba, como siempre, ponerme de acuerdo. Yo sabía que era un año electoral, sabía que había intereses políticos detrás de algunos gremialistas, pero la verdad aposté siempre hasta el último día de clase, antes de que empezaran las clases, a ponerme de acuerdo. Y cuando empezaron las clases, me acuerdo ese viernes antes del lunes que empezaban las clases, les dijimos a los dirigentes gremiales, acepten una suma de adelanto, no definamos si todavía no estamos de acuerdo, pero con esa suma de adelanto sigamos conversando el lunes y que haya clase para los chicos. No lo aceptaron. Fueron 10 reuniones, 6 propuestas, cada propuesta mejor que la anterior, considerando todos los ítems que ellos se venían planteando y siempre la respuesta a la salida de la reunión era paro. Siempre fue paro. Bueno, gracias a Dios hay muchos docentes, no porque me apoyen a mí políticamente o porque sean de Cambiemos, sino porque creo que priorizan a los chicos que decidieron no hacer paro. Y el acatamiento al paro docente fue bajando. Pero aún así hay chicos sin clase. Yo creo que no gana nadie, pero los que más pierden son los chicos, no tengo la menor duda. Tal vez algún político trasnochado pueda creer que esto me afecta a mí o que afecta a Mauricio, que un conflicto lo más largo posible nos tiene que desgastar y que en un año electoral eso nos va a hacer perder votos. La verdad es que no tienen la menor dimensión de lo que significa en toda la provincia. Pero más en los barrios pobres, tener los chicos en el pasillo y no tenerlos en la escuela. Quien piensa eso, quien piensa que puede sacar un rédito político, nunca caminó un barrio. Nunca habló con una madre que tiene que ir a trabajar a la mañana. Entonces creo que sí, que hay intereses políticos detrás de este conflicto, que hay intereses gremiales, que hay elecciones gremiales que son importantes ganar. Y pareciera que el que más gana en una interna gremial es el que más confronta con Vidal y Macri. Bueno, Gustavo, tiene una postura firme, muy convencida de lo que dice. Esta instancia del diálogo permanente y además cansada. Se la ve cansada, ¿no? Sí, y agreguemos que su tema está en periodo de eleccionario también. Digo que eso también agrega, digo el gremio, que eso agrega también un efecto en mayo, que es importante. Y hay dos listas, la oficialista de la de Varadel y una lista opositora que tiene un planteo más rígido, más estricto sobre el tema salarial. Lo que uno, digo, es que espera, ¿no? Es que haya un espacio de diálogo, que haya acuerdo y que las movilizaciones, la de hoy, la de mañana, sean sin incidentes, ¿no? Que sean en el marco de la democracia. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Martín, y nos vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque ya está en nuestros estudios el intendente de la ciudad, Julio Garro, con quien vamos a estar hablando de las necesidades que tiene la ciudad, de cómo se está trabajando desde su gestión. Ya venimos. Ya venimos. Júntate, júntate y probá las picadas del rey. Nuestras tablas y acompañamientos quieren estar presentes a la hora de compartir momentos con la familia, con los amigos. Júntate y pedí tu picada del rey. Júntate y llámanos al 470-8654. Te las llevamos o júntate y retiralas de nuestros seis puntos de venta. Búscanos en Facebook y en la web Picadas del Rey. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Un clima intimista, ideal para las mejores confesiones de cada personalidad. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Todos podemos hacer algo para prevenir el Zika. Eliminemos posibles criaderos de mosquitos y usemos repelente en las partes expuestas del cuerpo. Si estás embarazada, usa preservativo para prevenir la transmisión. Y consultá a un médico si estuviste en un lugar expuesto al contagio. Al Zika le ganamos entre todos. Conoce más en gba.gov.ar barra mosquito. Buenos Aires, provincia. De lunes a viernes a las 19, el equipo deportivo segunda edición. Con todo lo que tenés que saber del pincha y lobo. En simultáneo con la Redonda 100.3, el equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La única forma de vender o comprar en el Gran La Plata son los clasificados del Diario al Día. Y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados. El Diario al Día ofrece resultados. Lo anunciábamos en el bloque anterior, ya está con nosotros el intendente de la ciudad, Julio César Garro. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Con muchas preguntas para hacerle. Como quieran. Arranquemos nomás. Bueno, y uno de los temas que la verdad que lo que nos llega a nosotros está funcionando muy bien es el SAME en la ciudad de La Plata. Muy bien. Por suerte, antes que nada, un compromiso de la campaña electoral. Y la verdad que poder cumplir con la palabra y el valor del compromiso y la palabra en política que se perdió hace mucho tiempo es importantísimo, ¿no? Poder contarle a la gente que uno de los compromisos asumidos sin ser nada, hoy lo podemos cumplir. Y festejar porque es un servicio que nos hacía mucha falta, sinceramente es un servicio que lo necesitábamos, que los platenses a partir de ahora vamos a tener. Alguien que se preocupe por nosotros, alguien que nos cuide, alguien que nos tiende una mano al momento de que nos pase una situación compleja. Y me parece que ese es el sentido de poner un sistema como el SAME, que es un sistema que triunfó en Capital Federal. Que es bueno contarle a la gente y que lo sepa que todo el personal que trabaja en el SAME de La Plata es de nuestra ciudad, que se capacitó con Crescente y la gente del SAME en Capital durante todo el año pasado y parte de este. Donde hay un enorme compromiso, donde en lo personal yo no tomo esto con un condimento político, sino todo por el contrario. Nosotros tenemos que pensar que este es un sistema que salva vidas y que acá en la política no deben meter la cola. Que acá no hay, yo me acuerdo lo primero que le dije a mis funcionarios cuando había que conseguir a los médicos, a los choferes, a los operadores. Dije, no quiero ningún amigo de ningún funcionario ni nadie que necesite contener esto para trabajar un tema muy sensible que necesita nuestra ciudad. No solo por lo que nos pasó desgraciadamente en todo este tiempo en los eventos climáticos, pero sí es bueno saber que a partir de ahora hay 15 ambulancias que nos van a cuidar todos los días. No, pero además el SAME, sobre todo en Capital Federal, logró tener unanimidad en cuanto a la opinión. No hay nadie que critique el funcionamiento del SAME, no hay nadie que lo haya puesto en cuestionamiento. Recuerdo hasta en campaña nadie cuestionó ese punto cuando se analizaba la posibilidad. Insisto con este tema, los platenses estábamos solos, desde que nació nuestra ciudad jamás tuvimos un sistema de emergencias público y gratuito como este. Jamás, en la primera vez. Yo me lo tomo con mucha importancia porque yo entiendo el día a día de la gente, entiendo el día a día de la política, pero hemos dado un paso muy positivo y contar con un SAME que a partir de ahora va a funcionar distribuido sus unidades en todo el territorio de La Plata, estratégicamente ubicada por una cuestión de distancia, longitudes en el territorio, de poder llegar a los eventos según los barrios que sean, en el mismo tiempo, de manera generalizada, que es una noticia muy buena. Y también ver de dónde comenzamos. Comenzamos desde que la ciudad de La Plata tenía una ambulancia que no era de la ciudad, que era de la provincia de Buenos Aires, y lógicamente cuando uno llamaba al 107, que es el mismo número ahora, la ambulancia tardaba una hora. O porque la encontrabas con otro accidente o porque estaba atendiendo un paciente o llevando a un paciente a un hospital. Y es muy bueno saber de dónde uno parte y en dónde estamos ahora. Hoy uno puede ver una semana de funcionamiento del sistema SAME en nuestra ciudad, que además del compromiso y la responsabilidad que significa para nosotros como gestión, ustedes ven las ambulancias por la ciudad dando vueltas y la verdad que cuando escucho una sirena, me preocupo dónde hay un accidente, en qué momento están llegando. Y hay un montón de cosas que vamos a ir avanzando con el tiempo en lo que es la calidad del servicio, que ya de por sí es muy bueno, no hay ninguna duda, que se llega en un tiempo prácticamente récord. Y la idea es llegar de la mejor forma y tardar lo que menos se pueda demorar. Pero bueno, un sistema que nos hacía falta a los platenses hace muchísimos años. Garro, y también esto tiene que ir acompañado con el tema de las obras, porque hay barrios donde todavía las calles están anegadas, caen tres gotas y ya no se puede ingresar al lugar. Lo que dijimos en campaña también, que esta ciudad había crecido en los últimos años sin planificación. Nosotros hemos, por suerte, crecido como municipio y la verdad que no lo hemos hecho de la mejor manera, con previsibilidad, donde hoy hay casas que no tienen gas, no tienen luz, no tienen cloacas, agua, que son servicios elementales para la vida digna. Y en este sentido hay que trabajar mucho. Cuando nosotros hablábamos que hay calles o barrios donde no puede ingresar la salud, nos referíamos a las ambulancias. O barrios donde no podía ingresar la seguridad, nos referíamos a los patrulleros. O al transporte. Y hoy hay que trabajar de manera integral todos esos barrios, que insisto, han crecido con mucha falta de planificación, pero que hay una solución y hay un futuro. Y seguramente no lo podamos hacer ni en un año y cuatro meses, ni toda la totalidad en dos o en cuatro, pero que nos va a llevar un tiempo, pero que estamos concentrados de que al menos paramos de crecer desordenadamente y que nos tenemos que dar una discusión de hacia dónde queremos ir en cuanto a materia de crecimiento y a este ensanchamiento de la mancha urbana en nuestra ciudad. Nosotros tenemos como platenses que discutir de día, no de noche y escondidos, hacia dónde queremos ir y de qué manera. Entonces creo que este es el camino, el camino de la planificación, de saber hacia dónde se crece, de qué manera, en qué momentos económicos. Entonces yo creo que lo más importante es tomar conciencia de que hay un enorme trabajo por hacer hacia adelante, no hay ninguna duda, que hay una falta de infraestructura en nuestra ciudad de muchísimos años y pedirle a la gente paciencia, que lo vamos a hacer. ¿Por dónde se comienza? Y hay que comenzar... A ver, la falencia que tiene nuestra ciudad en cuanto a infraestructuras son enormes. Nosotros hemos sido castigados con la obra pública por mantener malas relaciones con gobiernos nacionales y provinciales. Y si yo los invito a los televidentes y a ustedes como periodistas que me nombren en los últimos 10, 15, 20 años una gran obra que haya recibido en nuestra ciudad. Basta con mirar la obra de la autopista. Ustedes imagínense lo que era el ingreso a nuestra casa, la puerta de entrada a nuestra casa, de la autopista, lo que es ahora. Esa es una obra, las obras hídricas que si Dios quiere a fin de año se culminan, esas son obras que tienen un valor muy especial para nuestra ciudad, sobre todo atendiendo lo que nos pasó. Y la refracción de los centros comerciales, la inauguración de la avenida 74 de 1 a 7, la nueva avenida 72 en el cementerio, el ensanchamiento de la avenida 7 camino a Parque Sicardi con bicisendas y con luces LED y con semáforos, el ensanchamiento de la 66 que comenzó el 27 de marzo, obras que no van a ser obras que duren 4, 5, 6 años. Nosotros la 66 el ensanchamiento lo estamos haciendo de hormigón porque queremos que dure 35 años y que todos los intendentes que vengan se encuentren con que las cosas se hicieron bien y que no se encuentren con asfaltos electorales que se hacen para que duren dos años hasta la otra elección y volver a pasar una máquina y reinvertir el dinero que, insisto, no es ni del intendente, ni del equipo de gobierno del intendente, sino es un dinero de la gente. Y en esto de, recién decía que una de las mayores demandas de la gente era justamente, bueno, esto, ¿no? Las urgencias en cuanto a salud. ¿Qué es lo que se encontró en cuanto a demanda de la gente que, bueno, es algo que se sostiene y que se viene manteniendo en el último tiempo y que notás, bueno, que es algo complicado pero que debe atender con urgencia la Intendencia? Yo creo que no solo la Intendencia, sino esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos que es el tema de la inseguridad, sin ninguna duda. Hoy la preocupación y la ocupación en el tiempo más importante nuestra es el tema de la inseguridad. Es algo que me duele, que lo he padecido, que lo padeció mi familia y sé la sensación de impunidad que se siente, la sensación de impotencia, muchas veces hasta de abandono, de indefensión. Y lo digo con dolor y dejando la política de lado, pero sí es cierto que lo que hace a este Intendente y lo que hace a la provincia de Buenos Aires es un compromiso muy grande. Hay mucho que mejorar, mucho que mejorar. Pero quiero darles un dato que quizás sea importante. Nosotros en 15 meses desde que asumimos sumamos 100 nuevos 10 móviles cero kilómetros a la ciudad de La Plata. Esto es con aporte de móviles de la provincia de Buenos Aires, motos, patrulleros, móviles que se registran, no hablo de bicicletas, nada. Y después un aporte de fondos municipales que hizo el vecino de nuestra ciudad, que justamente fueron estos últimos 20 patrulleros cero kilómetros que presentamos hace una semana y pico. Y algunas motos con anterioridad. Y la semana que viene vamos a presentar también cerca de 80 motos más cero kilómetro. Nosotros estamos poniendo todo lo que hay que poner para que la ciudad vuelva a tener el patrullaje que todos queremos que tenga. La presencia policial que todos queremos que tenga. Y yo soy uno de los que prácticamente son convencidos de que esto no se soluciona con más policía, sino a lo mejor con mejor policía. Y que además no solo es la presencia policial. Que acá hay que hacer un trabajo mucho más integral y que viene sí realmente de muchos años, que hay que trabajar mucho en la inclusión, mucho en las oportunidades de trabajo digno, mucho en la inversión, y fundamentalmente en la educación. Con este problema que estamos teniendo con la educación en la provincia de Buenos Aires, que ojalá, y sé que la voluntad de la gobernadora de llevar a una solución cuanto antes, y la veíamos hace un rato en un tape, ojalá, ojalá podamos acordar y agotar el diálogo y llegar a la solución por los chicos. Porque son los que vienen, son los que de alguna manera tienen la inclusión, son los que de alguna manera van a forjar el futuro, no solo de nuestra ciudad, sino de la provincia y de nuestro país. Pensaba en esto de... Perdón, pero me quedaba con esto de... No te deja preguntar. No me deja, no, no. Pensaba en esto de... La próxima es mía. Pensaba en esto de la inclusión, porque me quedaba con un dato importante. Los clubes, hay muchísimos clubes en la ciudad de La Plata, y bueno, tienen una actividad social realmente muy importante. Muy importante. Y tal vez varios de ellos se vieron afectados por el aumento de tarifas que se ha dado en el último tiempo. Sé que se ha reunido usted y también desde la Intendencia con diferentes clubes para tratar de solucionar, que en esto de la inclusión me parece un punto importante. Los clubes en nuestra ciudad hace muchísimo tiempo que funcionan como el segundo hogar de los chicos. Esto no hay que dudarlo, no hay que ponerlo en tela de juicio, no hay que discutirlo. El club, yo he ido, digamos, de pibe a un club, a jugar a la bolcha con los viejos, lo digo con respeto. Es contenedor. Aprendí mucho, iba al club a encontrarme con mis amigos, más allá del club donde yo practicaba el deporte, jugaba al rugby y demás. Es educativo el club. Íbamos al club y me acuerdo que unas anécdotas hermosas y ya lo que hice fue aprender mucho de los más grandes. Y éramos pibes, íbamos a ese club y estábamos contenidos ahí, no estábamos en la calle o en la esquina o en el cordón. Entonces no hay duda que los clubes son el segundo hogar para los chicos de nuestra ciudad. Y de otras ciudades también, sin duda. Ahora, nosotros, gracias al compromiso de la Nación mediante el municipio de La Plata, le hemos entregado en este último tiempo a 45 clubes inicialmente de nuestra ciudad, ahora viene una nueva etapa de 18 y van a ser muchos más, un subsidio a cada uno de 100.000 pesos. A ver, es una suma de plata que quizás no le cambie la vida a ningún ser humano, pero que sí, créanme, que para un club, para un club de barrio, que tiene que arreglar los baños, que tiene que arreglar el tinglado de la cancha de básquet que se les llueve, que tiene que pagar una deuda, que tiene que pagar sueldos atrasados, que lo pueden utilizar en lo que quieran. Lo único que tienen que hacer es contarnos en qué lo gastan y ver de qué manera nosotros podemos controlar que ese dinero y que ese club, que esa comisión directiva, que en el 99% de los casos es gente que hace ese trabajo con una vocación enorme por los pibes, que lo hacen gratis, que dejan a sus familias para ir a ese club y controlar las actividades, disciplinas que hay en todo sentido. Y yo la verdad como intendente les tengo que agradecer. Y lo mínimo que pude haber hecho es intentar gestionar estos subsidios de 100.000 pesos cada uno. Ojalá haya más. El dinero está. Lo que estamos dependiendo ahora es que los clubes presenten la documentación pueden tramitar la tarifa social, la tarifa social de gas, de luz, de lo que necesiten, de agua. Simplemente contarles que para mí el tema de los clubes es central. Es central en la lucha con las adicciones, con los chicos en la calle. Y bueno, ojalá podamos llegar a ayudar a todos los clubes de la ciudad. Y lo que hemos pedido y le he pedido al presidente hace una semana y media, que tuve la oportunidad de verlo, le pedí que por ahí podamos flexibilizar un poco el otorgamiento de los subsidios, porque lógicamente para recibir el subsidio uno tiene que tener la documentación del club al día. Pero también no hay que dejar de reconocer que hay muchísimos clubes en la ciudad de La Plata, muchos, que no tienen su documentación al día justamente por la falta de los recursos. De no poder pagarle un contador, de no poder hacer un balance, de no poder pagar un estampillado en personas jurídicas para pedir un certificado de la vigencia de la personería. Entonces, también ahí hay que ayudar y convoco a los clubes que tienen estos inconvenientes que vayan al municipio, a entidades de bien público, ahí hay abogados, podemos asesorarlos, podemos acompañarlos y podemos empezar a flexibilizar un sistema para que el acceso a ese subsidio sea mucho más blando. Hasta llegué a plantear al presidente que yo asumí el compromiso de llevar el subsidio a ese club y de rendir cuenta de lo que se hacía en ese club con el dinero. Pero sí que esa ayuda llegue y no quede en el camino con los papeles porque atrás de los papeles están los pibes, que es lo más importante. Usted está al tanto de las distintas reuniones que se realizan, asambleas de vecinos con el tema de la seguridad. ¿Cuál es el mensaje? Porque hablar de presencia policial, más allá de que usted está con recién, que es importante la inclusión, la educación, pero la gente necesita respuestas ahora. Las entraderas son cada vez más violentas, no hay vecinos en los distintos barrios que no haya sido víctima de este tema. Entonces es complejo por ahí transmitirle al vecino que vamos a poner o las bicicletas o los policías en bicicleta o en moto cuando en realidad están buscando otra cosa. Yo entiendo que, y lo digo como vecino de esta ciudad y sinceramente hablando, hay cosas que se solucionan a largo plazo, hay otras que se solucionan a mediano plazo y otras a corto plazo. Yo voy por la solución del corto plazo. A mí me gusta, o sea, yo como vecino de esta ciudad quiero sentirme más protegido mañana. O hoy, nosotros desde el municipio, junto con la policía de la provincia de Buenos Aires, el compromiso mío es llevar la mayor cantidad de patrullaje a toda nuestra ciudad. El compromiso mío con la gente es, hoy nuestra ciudad tiene 296 cámaras. La decisión política del municipio y de este intendente es llegar a fin de año con mil cámaras. Vamos a triplicar las cámaras de seguridad en el municipio de La Plata. El compromiso mío es que salgamos a la puerta de nuestras casas y nos choquemos con una moto de la policía, con un móvil de la policía. Eso es lo que quiero que pase. Ahora, yo lo que quiero ser sincero es que también contarles que hay un trabajo a largo plazo. Pero seguramente eso a la gente hoy no le interesa. Lo que le interesa a la gente es sentirse segura y que se sienta protegida. Y poniéndome en el lugar de la gente porque sé lo que se siente, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar para que haya permanentemente patrullaje por todo el municipio y vamos a invertir el dinero que haga falta y si es necesario. Endeudar el municipio para comprar insumos, más de los que hemos comprado, para que la policía la veamos en la calle y lo voy a hacer. Porque, insisto, esto no es política, esto no es una especulación electoral. Esto es que nos tenemos que sentir seguros. Y esto no puede ser un discurso de la política. Cuando yo digo que vamos a pasar de 296 cámaras para fin de año llegar a las mil, si lo digo es porque sé que lo voy a cumplir. Porque si no, fíjense lo que hemos hecho con el SAME. Nos comprometimos y lo hicimos. No se echa de las críticas, aquellos que nos decían que era imposible el SAME en la plata. Bueno, hoy el SAME funciona en nuestra ciudad. Doctor, lo que espera el ciudadano y los que vivimos en esta ciudad, aunque no seamos platenses, es cuando uno se va a elecciones y hay un gobierno nacional del mismo partido que la provincia y en este caso de la ciudad también. ¿Ya hubo? Sí. ¿Se espera recibir el apoyo? ¿Usted tiene el apoyo del presidente y de la gobernadora? Cuando hablamos de dinero, ¿eh? Si no tuviésemos el apoyo del presidente y la gobernadora. No hubiésemos podido iniciar una inversión en esta ciudad para este año de más de 4.000 millones de pesos en obras. Pensá que de los 4.000 millones de pesos en obras que se vienen este año en la ciudad, el municipio pone 750. El resto lo pone la provincia y la nación. Para ser más exactos, la provincia pone alrededor de 2.030 millones que incluyen las obras hídricas y la culminación a fin de este año y unos 1.000 millones la nación con todo lo que significa, bueno, todas las obras que van a haber, para no enumerarlas y si quieren sí lo hago, pero no sé cómo estamos con los tiempos, pero una inversión muy grande en obras. Si la relación con la gobernadora y con el presidente no sería buena, estaríamos en problema y serio. No tendríamos ni el examen, ¿no? Sí. ¿Y su gestión cómo la evalúa hasta ahora? Bien, una gestión, por supuesto, que como en la realidad de nuestro país, hay mucho por hacer, hay mucho para construir, y es cierto, y hay mucho que mejorar, pero sí tranquilo y consciente de que hemos hecho las cosas por el camino correcto, hemos iniciado un camino que es el correcto. Yo no tengo duda de eso, no me arrepiento nada de lo que hemos hecho, más allá de que, por supuesto, uno puede reconocer algún error y no tengo problema en reconocerlo, pero sí estoy tranquilo que iniciamos el camino correcto, que es un camino que no se construye ni en 9, ni en 10, ni en 15 meses. Primero, reconociendo la realidad de nuestra ciudad y segundo, planteando las soluciones. Y la verdad que en obra pública, en seguridad, en desarrollo social, en un montón de ejes que son en espacio público, que son claves para el platense, para el municipio de nuestra ciudad, es donde estamos concentrados y no nos vamos a mover de ahí hasta que se empiecen a ver las transformaciones en nuestra ciudad. Uno de los puntos que vinimos remarcando en el último tiempo han sido los inconvenientes que ha tenido la gente con la luz y con el agua. Reclamos por doquier en diferentes barrios, bueno, se ha tomado una medida, obviamente, con el DELAP, que analiza desde la intendencia. Mirá, yo fui, a ver, uno de los... Imagínate cómo me preocupo y me ocupo yo por estos temas cuando a la gente se le corta la luz y se le corta el agua porque la primer bronca y la primer mirada es para el intendente. Cuando uno, la verdad, lo único que puede hacer es llamar y decir, ¿qué pasa con el corte de luz? Solucionámelo ya. Es algo que no sea un inconveniente muy importante, pero lo que nos pasó con la última tormenta, yo quiero por ahí contarles muy brevemente a los platenses que lo que sí hay que saber que nuestra ciudad cuenta con 113 líneas de media tensión y la verdad que se nos habían caído 58 por el viento. Cuando digo se nos habían caído no es que se cayeron de la pantalla, se cayeron al piso. Sí, directamente. Obviamente que esa tormenta agarra a la empresa Edelab en una sorpresa, donde no tenía las cuadrillas que tenía que tener para semejante evento, para ir a atender un corte de luz puntual, sobre todo en un mes que no se venía cortando demasiado el servicio, venía mejorando. Ahora, por supuesto que este gran evento lo desbordó y la idea es que día a día que fueron pasando fueron subalquilando cuadrillas, incorporando cuadrillas, se fueron solucionando inconvenientes, pero para mi gusto se tardó mucho en la restitución de la luz cuando quizás pudimos haber hecho algo más integral, que vuelva más integralmente y no más linealmente, porque el municipio fue retomando la luz por barrios hacia, para que tengan una idea, digamos, del centro de la ciudad hacia el sur y del sur hacia el oeste, entonces había mucha gente sin luz y hubiese sido bueno que varios barrios, aunque sean partes, empiecen a tener luz para tener agua y que el municipio y la provincia no hagan el esfuerzo de ir con el ejército con el agua y todo eso y son servicios elementales que se pudieron haber garantizado si trabajábamos por zona. Claro, ¿cómo trabajaron el tema con los cooperativistas que ahora están inscritos con el monotributo, ¿no? Y ahí, para contarte, yo no me olvido cuando, antes de ser intendente, cuando en política se comentaba que si yo era el intendente de la ciudad los cooperativistas iban a perder su trabajo y la verdad que esto no sucedió, esto no pasó y no solo no pasó sino que además los cooperativistas hoy tienen quizás la dignidad de ir a cobrar a un banco su sueldo, de no cobrarlo en la delegación de noche, a oscuras, donde un puntero político seguramente le pague lo que le correspondía según su parecer, donde el trabajo y el salario no debió estar condicionado nunca a la política, acá el que trabaja tiene derecho a cobrar y el que no trabaja tiene derecho a no cobrar y no solo eso sino que además los equipamos hay muchos cooperativistas Sandra que se capacitaron que han aprendido jardinería que tienen sus uniformes que tienen sus herramientas seguramente falte mucho por mejorar pero lo que también dio un saco hemos puesto en valor sus ingresos hay cooperativistas que cuando asumimos cobraban mil pesos hoy están cobrando cuatro mil y pico de pesos cada uno como mínimo pero algo sí que es muy importante y esto hay que ponerlo en valores mediante un esfuerzo muy grande que hizo la nación y el municipio de La Plata donde cada uno aporta el 50% es el monotributo social el monotributo social es una figura que hoy los cooperativistas de nuestra ciudad o sea los cooperativistas que pertenecen a las cooperativas que trabajan para nuestra ciudad tienen el beneficio del monotributo social ¿qué significa esto? que tanto el municipio como la nación le van a hacer sus aportes esto significa que se van a poder jubilar y que hoy tienen una obra social para ellos y su familia y por ese monotributo social ellos tienen el acceso también a la tarifa social en la luz en el gas en el agua en el transporte público con la SUBE entonces y algo muy importante digamos este monotributo social no les quita el derecho ni a la asignación familiar por hijo ni al plan familiar que tengan ni al sustento del gobierno nacional que hayan tenido en el momento de la historia de otros gobiernos y esto es poner en valor al trabajador esto si es pensar en cambiarle la vida al trabajador para que le vaya cada día un poquito mejor y que tanto él como su familia sientan la dignidad y el orgullo de trabajar en una cooperativa para el municipio donde al menos son mirados son mirados son atendidos sabiendo que hay mucho mucho por hacer siempre hay más yo por ejemplo voy a una obra son 10 cuadras 9 y las otras 10 bueno arnaquemos con 10 la ruta del cereal me acuerdo fue la gobernadora pero todavía falta 5 kilómetros bueno por acá no se podía pasar entonces hay que tener paciencia hay mucho por hacer mucho por construir y ese es mi compromiso en lo que respecta a la ciudad de La Plata muy bien doctor Garro muchas gracias por haber venido muchísimas gracias y a disposición hacemos una pausa Martín cortita ya venimos imagen platense el canal de la ciudad ¿estás buscando cambiar el auto? ¿sabes cómo venderlo y comprar uno nuevo sin salir de tu casa? www.motoresargentinos.com una página donde todos los vehículos que se publican se venden cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 40000 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía buenos aires provincia entre todos podemos más alfa omega consultores en comunicación analizar para comprender comprender para accionar visitanos en www.alfaomegaconsultora.com.ar o vía mail alfaomegaok arroba gmail punto com la redonda la redonda 100.3 fútbol todos los días contamos con vos para reducir reutilizar y reciclar la ciudad verde que soñamos la hacemos entre todos la única forma de vender o comprar en el gran la plata son los clasificados del diario el día y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados el diario el día ofrece resultados juntate juntate y proba las picadas del rey nuestras tablas y acompañamientos quieren estar presentes a la hora de compartir momentos con la familia con los amigos juntate y pedí tu picada del rey juntate y llámanos al 470-86-54 te la llevamos o juntate y retiralas de nuestros 6 puntos de venta buscanos en facebook y en la web picadas del rey y nos distendemos y vamos a hablar de esas cosas que nos mantienen inquietantes y que inclusive no nos dejan dormir pero antes lo presentamos a César Castaño ¿cómo estás César? ¿qué tal Sandra? ¿cómo estás? muy bien y son varias cosas ¿no? cuando nos acostamos hacia dormir o que estás dormido plácidamente y de repente aparece un fantasma ¿no? cuantas cosas sí, cuantas cosas vamos a ver lo que decía la gente vamos bueno, por ahí lo que no me deja dormir es la situación que está hoy día el país es una de las cuestiones que realmente me preocupa en el presente y en el futuro más allá de que ya soy una persona medianamente grande sí me preocupa mucho lo que es el futuro del país muchísimo las preocupaciones la actualidad las noticias todas esas cosas conspiran para el descanso y te digo que sí porque vos imagínate que hoy día no te alcanza el sueldo no alcanza las cosas aumentan los servicios aumentan entonces de repente uno está todo el tiempo pensando cómo ir cubriendo diferentes agujeros ¿no es cierto? y no se llega bien a la hora del descanso yo creo que no no se duerme bien son preocupaciones yo descanso bien gracias a Dios pero bueno un poco estresante es la situación que se vive la actualidad el tema social eso afecta las noticias claro las noticias que te martillan todos los días todos los días con lo mismo afectar y a la hora del descanso ahí complicar la cosa sí tal cual pero descanso bien usted no es su caso usted deja los problemas fuera de la almohada totalmente a esta altura de la vida sos un poco más maduro para saber decidir para preocuparte de las cosas que realmente importan digamos tal cual de la familia todas esas cosas exactamente es lo principal valorar eso a veces uno se preocupa por cómo está el tema económico que la plata que no alcanza que los sueldos son bajos pero después está todo normal pero no es tu caso digamos llega el final del día vos apoyás la cabeza en la almohada y descansás bien yo duermo ¿cuántas horas dormís o sea uno por día? ocho horas bien un buen descanso un buen descanso o sea que no es problema para vos el tema a la hora de dormir no, no tengo problema cansancio después no duermo tranquilo las preocupaciones no lo afectan para la hora de descansar sí afectan pero tenés que olvidarla el cansancio dice cuando está más cansado le cuesta más sí, sí cuesta, cuesta mucho cuesta mucho más caminar acá en las piernas trabajo acá en la plaza todo lo que vive durante el día se lo lleva a la almohada como bien decía nuestro periodista es su preocupación es su preocupación y cómo se hace frente con esto qué medidas o hábitos habría que hacer antes de irnos a dormir desde nuestra profesión lo que recomendamos es trabajar con técnicas de meditación con técnicas que de alguna manera nos relajen y nos permitan soltar nuestros pensamientos negativos escuchábamos en una de las entrevistas también el tema este de la insistencia de las noticias negativas lo que nos machacan con las noticias negativas y la única forma de trabajar con eso es cómo suelto estas conversaciones internas este comprarme el comentario periodístico que sin duda es un trabajo complejo sí ahora César ¿cómo puede ser que uno esté durmiendo plácidamente y de repente se activa ese pensamiento negativo se activa y hace que nos despertemos desde las disciplinas que trabajan con estudiando el cerebro nos muestran de que si nos dormimos con una preocupación o tuvimos durante el día muchas preocupaciones eso puede aparecer durante el sueño ya sea en forma de sueño o como un despertar repentino acordándome de ese tema que me estaba o que me está preocupando claro ahora también que difícil que resulta uno durante el día tiene muchas situaciones y seguramente hay situaciones agradables pero como pesa siempre lo negativo siempre pesa lo negativo estamos muy acostumbrados a quedarnos pegados a escuchar a buscar noticias negativas uno ves los diarios los medios televisivos y es muy difícil encontrar programas donde aparezcan noticias positivas noticias que nos alegren la vida de alguna manera entonces se va creando un hábito de pensamiento un hábito de preocupación tendientes a quedarnos emocionalmente pegados con las noticias negativas claro como que estamos enganchados permanentemente quedamos enganchados con un determinado tema y vos decías recién lograr esto de desprendernos buscar alternativas de meditación pero la gente vamos a suponer la gente mayor quizás no tienen incorporado este tipo de técnicas ¿cómo puede hacer? practicarlas se pueden incorporar son hábitos de conducta la meditación no es magia la meditación requiere una práctica cotidiana de poder concentrarse en algo dejar la mente algunos dicen la mente vacía la mente vacía es muy difícil eso lo logran algunos iluminados pero si focalizarnos en pensamientos positivos en imágenes que nos produzcan placer entonces medito fijando la mente en algo que me sea placentero y que de alguna manera permita al cerebro descansar de todas estas informaciones cuestiones emociones negativas claro esto en cuanto a las técnicas de meditación y si no una alternativa no puede ser leer algo que nos cause una sonrisa o algo que nos divierta antes de empezar a sí antes de ir a dormir escuchaba la vez pasada alguien que decía yo antes de ir a dormir me pienso en el lugar en el mundo o sea una playa no me acuerdo exactamente que era pero se imaginaba estando en ese lugar antes de ir a dormir entonces se iba a dormir plácidamente eso es una forma obviamente si me gusta leer leer algo que realmente me entretenga me apasione me guste un tema sobre el cual quiera fijar mi mente una imagen muchos usamos la televisión también una película alguna forma de distraernos antes de ir a dormir no los noticieros no los noticieros justo ahí no entraría en esa franja horaria exacto si es verdad yo digo también como cuesta mantener o recordar a la hora de irnos a dormir de algo que nos haya causado placer o que nos haya divertido en ese momento no aparece es como que hay que buscarlo hay que buscarlo porque no lo tenemos tan presente como las cosas negativas con lo sano que es exactamente pero es un hábito es un ejercicio digo nada es magia la felicidad no aparece por arte de magia el bienestar no aparece por arte de magia necesito dedicarle tiempo entrenarme para eso claro que si y una de las posibilidades es esta que vos decías de meditación y que la gente se tome aunque sea unos minutitos en lo que esté haciendo para ejercitar son 10 minutos lo que puede llevar de tiempo de acallar la mente que tiene que ver con la respiración claro tiene que ver con la forma de respiración la forma en que llenamos nuestros pulmones que tiene que ser muy pausado muy lento la inspiración y la expiración para bajar el ritmo cardíaco bajar nuestras revoluciones me hizo acordar ahora que me preguntabas a la ceremonia del té la ceremonia del té japonés es una forma de meditación ponen toda su atención a la preparación del té y eso lo puedo hacer con una comida yo poner toda mi atención a la preparación de una comida toda mi atención en la medida que yo ponga toda mi atención ahí y mi cabeza no esté pensando en otra cuestión es una forma de meditación evitar hacer cosas por inercia es evitar hacer cosas por inercia automáticamente que muchas veces nos encontramos haciendo cosas automáticamente y estamos pensando estamos con la cabeza en otro lugar claro que sí bueno César muchas gracias gracias a ustedes nosotros hacemos una pausa cortita y ya venimos Imagen Platense el canal de la ciudad Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad pedí tu tarjeta de socio y aprovechá todas las oportunidades sumate llamando al 412-0123 de lunes a viernes de 9 a 18 o en www.club.eldia.com descuentos todos los días Club El Día oportunidades y beneficios para vos cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía Buenos Aires provincia entre todos podemos más Resumen Hípico un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata Resumen Hípico martes y jueves a las 23 por Imagen Platense el canal de la ciudad Resumen Hípico Contamos con vos para reducir reutilizar y reciclar La ciudad verde que soñamos la hacemos entre todos La Redonda La Redonda 100.3 Fútbol todos los días Todos podemos hacer algo para prevenir el Zika eliminemos posibles criaderos de mosquitos y usemos repelente en las partes expuestas del cuerpo si estás embarazada usa preservativo para prevenir la transmisión y consulta a un médico si estuviste en un lugar expuesto al contagio al Zika le ganamos entre todos conoce más en gba.gov.ar barra mosquito Buenos Aires provincia con los dos Gracias por ver el video. En el Gran La Plata son los clasificados del Diario El Día. Y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados. El Diario El Día ofrece resultados. De lunes a viernes a las 19, el equipo deportivo segunda edición. Con todo lo que tenés que saber del pincha y globo. En simultáneo con la Redonda 100.3, el equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¡Gracias! Y ya estábamos con Carlos Arcuri porque hay muchas novedades. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días para los que no han comido todavía. ¿Te parece? A esta hora ya estamos para tomar mate, ¿o no? ¿Te parece? Sí, vamos a estar ya para tomar mate. Pero lo cierto es que hay que planificar el fin de semana. Sí, claro que sí. Además con tanta variedad, ¿cómo que no? Seis películas tenemos y seguramente la gente, los televidentes ya están pensando que vamos a ir a ver el fin de semana, alguna película que sea interesante para llevar a los chicos o para ir en pareja o para los que nos gusta la acción. Bueno, esto es todo lo que tenemos en la semana. Ya comenzamos. Mirá, con hambre de poder, después te vas a McDonald's, porque es la vida de Ray Kroc que este hombre, Michael Keaton, el actor de Berman, de Peter Tewis, de Batman, que le compra la franquiza a los hermanos McDonald's que tenían casas de comidas rápidas en California. Entonces a partir de ahí comienza todo lo que es el imperio McDonald's. Estamos en los años 50. Es una película sobre el capitalismo también en los Estados Unidos con hambre de poder que yo creo que puede ser también interesante para aquellos que dicen ¿qué tiene que ver? ¿Cómo nació esta casa de comidas rápidas donde yo estoy comiendo casi siempre? Eso es lo interesante. Bueno, estamos viendo otra de las producciones que tenemos esta semana para los estrenos y bueno, se llama El Otro Hermano. La historia de Israel, Adrián Caetano, que hizo tantas buenas películas como Un Oso Rojo. Bueno, un hermano sabe que le mataron a su madre y a su hermano. Entonces va no solamente a ver quién fue el asesino, sino para cobrar los seguros y poder irse a Brasil. Está Daniel Hemler, está Leos Baraglia. Es para tener una historia dentro de la acción. Y ahí estamos viendo otras de las películas que tienen esta semana, los estrenos. Y es con una, de alguna manera, historia de terror real. Bueno, una mujer que es seleccionada para un casting y tiene después alucinaciones en torno a la película. Está Jimena Barón, está Sofía Gala, veremos. Bueno, ahí estamos viendo otra de las producciones, que esta sí es otra heroína, la Vigilante del Futuro. Es Carly Johansson. Ella, esta chica que hace muchos papeles y sobre todas las cosas puede hacer películas de acción, puede hacer películas dramáticas. Es una cyborg que tiene que enfrentarse a poderosos villanos. Es una historia que seguramente va a atrapar a los adolescentes, sobre todo, mucho de lo que tiene que ver esas mujeres robots tipo Nikita, ¿viste? Ahí está esta historia, otra de las que se estrenan. Ahí estamos viendo estos héroes, estos amigos que se juntan para combatir también el mal que puede destruir una ciudad. Son los Power Rangers. ¿Eh, Kirchner? Reales. Recuerda, reales. Otra de las series adaptadas. No fue buena la historia de Chips que se adaptó la semana pasada. No es a veces buena las adaptaciones de la serie, claro. Más que nada en la calidad, los Power Rangers son una marca. Esperemos que el cine, de alguna manera, pueda reivindicar el cómic, porque no pasa nunca esto, o muy pocas veces. Y estamos viendo, Polina, que es la historia real de una niña que con ocho años llegó a ser bailarina del Bolshoi. Tiene todo ese camino hasta convertirse y poder llevar el sueño de la danza. Ese sueño que muchas veces realmente pone mucho de lo que es el sacrificio, de lo que es dejar casi girones de vida para ser una excelente bailarina. Polina, Polina, es la última de las novedades, como verás, seis películas donde yo creo que le están... Es una variedad importante. Yo diría, a ver, Con Hambre de Poder y El Otro Hermano, porque estás Varaglia, Hendra, El Caetano, o sea, son dos películas potentes. Bien, ¿cuál viste de las dos? Mirá, Con Hambre de Poder es muy interesante, porque está mostrado lo que es la ambición, lo que es... La película se llama The Founder, que es el fundador en inglés, pero aquí le pusieron Con Hambre de Poder. Y es una buena adaptación de título, porque es el hecho de querer llegar hasta donde no se podía llegar con esa franquicia. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hasta la segunda edición. Hasta la segunda edición. Nosotros nos vamos al pronóstico del tiempo. Viernes, si algo nublado, 21 de mínima, 28 de máxima. El sábado cubierto, pero buena temperatura, 21 la mínima, 27 la máxima. Y lo mismo el domingo, donde la temperatura máxima alcanzará los 25 grados. Nos encontramos mañana viernes, en el último día hábil de la semana. Los espero, gracias.